Por favor, por favor, esta cifra es inútil. ¿Cuándo elegir entonces el híbrido enchufable? Este es el nuevo Opel Astra Sport Tourer. Es un coche compacto familiar que puede ser híbrido enchufable para moverte en tus desplazamientos cotidianos en modo totalmente eléctrico y en viajes no depender de enchufes. Si has mirado este coche es posible que hayas mirado también rivales como el 308 de Peugeot Station Wagon o el Seat Leon Sport Tourer. Todos ellos en el entorno de los 40.000 euros. En este vídeo vamos a saber por qué este Opel Astra con carrocería familiar puede ser una muy buena opción para ti. Vamos a empezar un viaje en la historia y nos vamos a remontar 61 años atrás, exactamente hasta 1963, porque ese año se presentaba el Opel K de Caravan, que fue el primer coche compacto moderno de la marca con carrocería familiar. Desde entonces han pasado un montón de años y también 11 generaciones entre el Opel Kadett y el Astra, de las cuales se han vendido, ojo, 25 millones de unidades. Y no pocas, 5,8 millones con esta carrocería familiar que hoy tenemos aquí, en el nuevo Opel Astra Sport Tourer. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Me gustan mucho los compactos para familiares porque ofrecen un buen espacio interior para familias de 4 miembros, tienen también un maletero más que aceptable y luego un comportamiento dinámico que suele ser, por lo general, mejor que el de un subequivalente. Luego también tenemos dentro de esta oferta de estas carrocerías un montón de coches que equipan sistemas de propulsión híbridos enchufables como el que tenemos hoy aquí. Yo llevo una semana conduciendo este coche y la verdad es que hay cosas que me han gustado bastante de él. Para empezar, pues la apuesta a punto es muy germana. Luego incidiremos un poco en qué significa esto, pero es algo que aquí en España nos gusta bastante. En segundo lugar, también, a pesar de ese sistema de propulsión, el maletero no se ve excesivamente penalizado, sigue siendo un coche con muy buena capacidad de carga. Y en tercer lugar, pues es un coche bastante pintón, bastante bonito, sin un diseño que sea muy polarizante, es decir, que haya gente que le guste mucho o gente que le guste poco. Tienes ahí en los comentarios para decirme qué te parece el diseño de este vehículo. Técnicamente es muy similar, por no decir idéntico, al Peugeot 308 Station Wagon que probamos hace aquí algún tiempo en el canal y te dejamos por ahí el enlace. Posiblemente sea su principal rival. Vamos a intentar analizar si con esos mismos ingredientes que tienen, cuáles son sus diferencias y cuáles son también sus puntos fuertes frente a otros rivales que tienen en el mercado. Y no pocos con este mismo sistema de propulsión. Está disponible desde 40.190 euros. Si quieres saber cuál es mejor para ti, si el Peugeot o este Opel. Si quieres saber también cómo queda dentro del mercado de los compactos híbridos enchufables, te recomiendo que sigas viendo este vídeo hasta el final porque lo vamos a desglosar y analizar muy, muy a fondo. Pero antes, ya sabes, si nos regalas un like estaremos eternamente agradecidos, que diría el maestro Rosendo Mercado. Y también que te suscribas al canal para no perderte ni una sola de nuestras novedades en vídeo. ¡Empezamos! El Opel Lastex Posture Air se presentó meses después del compacto de cinco puertas, pero su desarrollo fue paralelo al mismo. Y eso se nota sobre todo en el diseño, porque aquí en el frontal, pues te diría que son prácticamente iguales. Destaca, pues como no, este que le llaman Opel Visor, que se trata de una pieza de plástico negro que engloba todo el frontal con el logo aquí en el medio y luego llega hasta estas ópticas. Son ópticas que pueden ser matriciales y en cada uno de los faros tener 84 LEDs para las distintas funciones de iluminación que tienen esta luz diurna, que como puedes ver, que le queda así, pues como una especie de ceja. Y me gusta también aquí en la parte delantera, pues esta nervadura en el capó. Le da ese toque un pelín agresivo al coche, sin pasarse tampoco, pero es un detalle que me gusta bastante, que le da bastante personalidad. Y también estos paragolpes pintados en color de la carrocería, que tiene aquí esta entrada donde se integran las luces antiniebla. Ya que estamos aquí, damos un pasito para atrás, uno, bueno, dos, para enseñarte estas llantas de 18 pulgadas en los acabados más elevados, con un diseño bastante convencional, aunque tienen partes carenadas para mejorar la eficiencia aerodinámica. Y luego también puedes elegirlo, este coche, en dos colores, que tenga el techo negro en contraste con el color de la carrocería. Por cierto, hay seis colores, entre los que elegir. Estuve ayer echándole un ojo al configurador. Este es uno, para mí, de los más bonitos. Es un azul cobalt, cobalt con K, no viene de cobalto. Y le queda realmente bien este juego de dos colores, con las carcasas de los retrovisores también en negro. Y si nos vamos aquí hacia el final, vemos que este pilar C está bastante tendido, pero tampoco es exageradamente deportivo. Vamos a, o no intenta buscar un coupé. Y nos contaba el diseñador, en la nota de prensa, que en ningún momento se plantearon crear un Opel Astra Shooting Brake, con esta caída, pues, mucho más dramática y más caída directamente, porque ellos querían, pues, que este coche se viese como práctico, funcional y que realmente ganase capacidad en el interior. El Opel Astra Sport Tourer mide 4,64 metros de longitud, por lo que es 26,8 centímetros más largo que la carrocería de cinco puertas. Buena parte de la diferencia entre ambos está en la distancia entre ejes, que es de 2,73 metros. Otras cotas son los 1,86 metros de anchura y el 1,48 metros que levanta del suelo. Es el más largo de los coches con los que lo estamos comparando junto con el Seat León familiar, que calca su longitud. No llega a un centímetro la diferencia con el Peugeot 308 Station Wagon y el Cinturer, que sí, es casi 4 centímetros más corto. En la zaga nos encontramos con unos pilotos exactamente iguales a los del Astra cinco puertas, que se meten mucho en el portón, que tiene un cristal con una caída bastante pronunciada. La tercera luz de freno está en la parte alta, colocada en disposición vertical, sobresaliendo del spoiler superior. Hace tiempo que no me subí a un Opel y hay cosas que me han sorprendido, obviamente. Y otras, pues no tanto, porque tiene elementos que comparte con otras marcas de este lante. Entonces, pues ya las conocía. Y de este interior yo destacaría principalmente dos cosas. Hay dos protagonistas principales en el vehículo. Lo primero, que a mí creo que es lo que más me ha gustado del coche, de este interior, son los asientos. Son comodísimos y están muy bien. Tienen la certificación AGR, que es una asociación de cuidado de la espalda. Y además, pues en esta unidad tenemos un acabado así como con piel vuelta. Y esto no es piel real, es piel sintética. Pero son muy agradables. Son los que monta el acabado deportivo GS y son exclusivos de Opel. Es decir, los que verás en el Peugeot 308 no van a ser como estos. Y para mí es, sin duda, uno de los grandes protagonistas de este coche. El segundo protagonista es, pues, toda esta pantalla integrada. Esto lo le llama Opel Pure Panel. En realidad, pues es un cristal, vamos a decir, plástico negro, que integra, pues tras él, dos pantallas de 10 pulgadas. Pues una para el cuadro de instrumentos, otra para el sistema de infoentretenimiento. Y después de usarlo unos cuantos días, pues no me convence, pues que atrape el polvo con suma facilidad. Las dos pantallas son de 10 pulgadas y en el Pure Panel Pro la estructura donde se monta es de magnesio para ser más resistente. Podrían aprovecharse algo mejor las esquinas, ya que queda mucho marco, pero en realidad equipa una pantalla multimedia del mismo tamaño o muy similar que el de sus principales alternativas. El diseño de los menús también podría ser algo más intuitivo, ya que su uso es a menudo algo confuso. Bueno, nos gustó mucho, eso sí, que haya una buena cantidad de funciones que cuente con un botón físico. No todo depende de la pantalla. Y queda muy a mano, mejor que en el Peugeot 308 o el Seat León en este sentido. El salpicadero está bastante bien resuelto. No nos gusta tanto, pues, toda esta consola central. Sobre todo por la elección de materiales. Ya tanto el negro piano, que hemos dicho tantas veces que no nos gusta, pero bueno, lo digo una más. Y luego estas persianillas de goma, pues la verdad es que también le dan un aspecto bastante pobre a toda esta zona. Además, ojo, porque al abrirlo antes, pues me he hecho daño en un dedo. Esto no está muy bien resuelto. Todo esto, pues, sirve para tapar todos estos huecos que, eso sí, resultan bastante prácticos. Aquí tenemos, pues, un pequeño cajoncillo en la parte delantera. Y aquí otro donde podemos cargar nuestro móvil, bien de forma inalámbrica, si lo equipamos. O bien con los dos cables USB-C o la toma de 12 voltios que aquí tenemos. Un par de repos a bebidas adaptativos, bastante anchos. Están bien. Otro ligero hueco. Y luego aquí este acabado, este en el cofre central, pues no es muy profundo, pero también está bastante bien. Y, por supuesto, tenemos mandos iguales a los que montan otros modelos del grupo Stellantis, como puede ser este selector del cambio o el botón de los modos de conducción. Esto no cambia en absoluto respecto a los que puedes encontrar en algún Peugeot o incluso en algún Citroën. La pantalla de la instrumentación no destaca demasiado por sus gráficos, pero es fácil ver la información que muestra a través del volante y no por encima de él como en los Peugeot. Se trata este de un aro casi redondo con unos mandos bastante bien organizados que controlan las principales funciones de seguridad y el infoentretenimiento. Y nos faltaría hablar de las calidades. No estamos en un coche premium, pero sí que estamos en un acabado de los superiores. Y hay claroscuros. Ya te he mencionado que no me gustan estas persianillas de plástico o este negropiano. Además, creo que casan mal entre ellos y del mismo modo me ocurre lo mismo aquí en las puertas. Porque tenemos una profusión de materiales, han empezado aquí a montar materiales, a esto un pelín más gomoso, aquí una limitación de fibra de carbono, una tira metálica. Luego esto aquí en piel vuelta con costuras en contraste. Y luego, sin embargo, la zona que más tocas, que es la del tirador de la puerta con un plástico bastante malo. Y toda esta zona con negro piano también, que es donde están los elevalunas y los mandos de los retrovisores. Y me parece que afean un poco el conjunto. Quizás menos materiales y en un término medio y no unos muy buenos y otros muy malos, creo que le habrían quedado mejor. Vamos a ver ahora cómo son las plazas terceras. Y aquí detrás tenemos un espacio ligeramente más amplio del que Mario te contaba que tenía el Opel Astra de cinco puertas. Te animo a ver su prueba si es que buscas un compacto. Además, en aquella ocasión lo probó con un motor diferente a este. Tenemos más espacio para las piernas. Quizás no es tan amplio, bueno, quizás no, te aseguro que no es tan amplio como un Seat León Sport Tourer o un Octavia Combi, que son posiblemente los referentes del mercado en este sentido. Pero hay un espacio correcto para las piernas. Además, los asientos tienen este pequeño rebaje con el cual notas más desahogo aquí en las rodillas. Tenemos también una altura no excesiva, pero correcta. Yo mido metro ochenta. En esta unidad también tenemos un techo panorámico que limita un poco pues esta altura libre aquí detrás. Y en anchura pues viene a ser muy similar a lo que te puedes encontrar en este segmento. Es decir, bueno, para dos, tres, pues mejor que vayan pues de manera ocasional. El túnel de transmisión no es que sea muy muy prominente, es relativamente cometido. Y tenemos también pues algunos elementos que facilitan la vida a bordo. Salidas de los aireadores, una única toma USB-C o un pequeño espacio aquí para dejar objetos. Esta plaza central no tiene forma y además tenemos aquí también pues un reposabrazos que integra reposabebidas. Aquí un pequeño espacio para dejar el móvil. Eso sí, no podemos acceder desde aquí al maletero. Así que vamos a verlo desde fuera. Eliges un Opel Aster Sport Tourer con motor convencional de gasolina o diesel y tienes un maletero con 597 litros de capacidad. En el híbrido enchufable esta cifra se reduce, pero nos deja una cifra interesante de 516 litros. Que además pues está en un espacio que como puedes ver tiene unas formas muy regulares y es fácilmente aprovechable y cargar pues hasta el último rincón. Muy interesante también pues la altura del borde de carga, porque apenas hay 59 centímetros de aquí al suelo y eso nos facilita enormemente pues cargar en seres grandes y pesados. Es una cifra buena para un coche con este sistema de propulsión. Se queda, eso sí, algo por detrás de la que ofrece el Peugeot 308 Station Wagon con el mismo motor. Al serle a un familiar o al Kia City Tourer cuyas versiones de combustión destacan en capacidad, las baterías le penalizan muchísimo más. Es un espacio bastante práctico, en los laterales unas redes aprovechan el hueco de los pasos de rueda y tenemos también ganchos para fijar la carga, perchas y luces en el lateral derecho, además de una toma de 12 voltios. Bajo el piso, un espacio compartimentado que no es muy profundo, pero puedes llevar ahí el kit repara pinchazos, herramientas y cables de carga. Quien busca un coche así suele llevar objetos grandes. Es posible abatir los respaldos de los asientos traseros, que están divididos en tres partes, en proporción 40-20-40. La operación se realiza desde los asientos o tirando de unas palancas en el lateral del propio maletero. Si renuncias a todas las plazas traseras consigues 1.553 litros de capacidad. Voy a confesar que me está resultando últimamente un poco tedioso hablar de las gamas mecánicas de Stellantis, porque son todas prácticamente calcadas. En este Opel Aster Sports Tourer tenemos una opción de gasolina, el 1.2 Puretec tan famoso, que puedes elegir con 110 o 130 caballos de potencia, asociado bien a cambio manual o bien a un cambio automático. Luego que lo que eres diásel, el 1.5 Blue HDI con 130 caballos, en este caso asociado exclusivamente a la caja automática de 8 relaciones. Hemos probado esos motores en diferentes coches del canal, puedes ver por ahí nuestras impresiones. Y luego está la versión híbrida enchufable, que combina dos motores. Por un lado, un 1.6 Puretec, un motor de 4 cilindros de gasolina de 150 caballos, y por otro, un propulsor eléctrico de 110 caballos. Ambos se asocian a una caja de cambios de 8 relaciones por convertidor de par, la EAT8, y es la que entrega los 180 caballos de potencia y 360 Nm de par que dan estos motores en conjunto aquí, a las ruedas delanteras. El tercer elemento de esta ecuación es una batería de 12,4 kWh de capacidad, con el que se pueden hacer 66 km en modo eléctrico, luego te diremos lo que hemos conseguido. Y anuncia una cifra que yo nunca la suelo dar, una cifra de consumo medio homologado de 1,1 litros a los 100, pero esta cifra no sirve para nada. Pediría a los responsables de la Unión Europea, por favor, por favor, esta cifra es inútil, dadnos, por un lado, lo que consume el coche, su autonomía eléctrica, y por otro, lo que consume una vez que esa batería está descargada, usándolo con el mismo ciclo de homologación, WLTP, que cualquier otro coche. La gama no se había completado todavía cuando grabamos este vídeo. Se espera una variante híbrida enchufable de 225 caballos de potencia, con un toque deportivo en la Astra Sports Tourer GSE. Y también ha sido confirmado un Astra familiar 100% eléctrico con 156 caballos y un par máximo de 270 Nm. Gracias a una batería de uniones de litio de 54 kWh de capacidad, homologa una autonomía de 416 km. La cifra de potencia de la versión que probamos es buena, idéntica a la del Peugeot 308 Station Wagon Hybrid, con el que comparte componentes, y no muy alejado del Seat León familiar, que entrega 204 caballos. El Cip Tourer se queda algo más alejado en cuanto a potencia. Ahora toca probarlo en marcha. He probado en diferentes ocasiones este sistema híbrido enchufable de Stellantis, pues bien en varios Citroën, en varios Peugeot y también en algún DS. Y siempre he destacado lo mismo, y es que me gusta mucho el equilibrio entre las potencias de ambos propulsores. Y es que, por ejemplo, en el motor eléctrico tenemos 110 caballos que dan más que de sobra para mover de manera solvente este coche a velocidades bajas y medias, que es cuando más interesante, más eficaz y más eficiente resulta moverte con electricidad. Y luego velocidades altas de autovía, incluso en que lleves las baterías completamente descargadas, 150 caballos, que son los que da, en este caso, ese 1.6 de gasolina, son más que sobrados para mover el coche, incluso en que vayas cargado o te encuentres con una cuesta o una pendiente pronunciada. No se trata de un coche deportivo, pero sí es un coche que acelera bien, ya que promete una aceleración de 0 a 100 km hora en 7,7 segundos. Idéntica a la del 308 Station Vagón, que era algo esperable, y también a la que ofrece el SEAT Leon Sport Tourer. El Kia City Tourer sí que queda algo más rezagado aquí. Y además de solvente, este sistema propulsor híbrido de enchufable es muy agradable de usar. Me refiero, pues que obviamente el modo eléctrico es muy silencioso, como todos los eléctricos, y luego, pues, ese motor de combustión tiene un sonido bastante más agradable. Se nota que son cuatro cilindros, en lugar de los tres del 1.2 Puretec, que siempre se notan más vibraciones y el sonido no es tan redondo, digamos así. Y luego está la caja de cambios automática, también la hemos probado ya en numerosos modelos. No es la más rápida del mercado cambiando marchas, tampoco creo que pretenda serlo, pero sí que es cierto que en ese sentido me gusta mucho, pues, que todo lo haga de forma muy suave. O sea, los movimientos, los cambios de marcha son prácticamente imperceptibles, eso es así. Y también tenemos que destacar de ella, pues, que gestiona bastante bien, pues, toda la potencia que traiga este coche. Solamente hemos notado, no tirones entre marchas, pero sí alguna pequeña brusquedad en los pasos en los que el coche empieza a funcionar de un motor eléctrico al de combustión, sin que tampoco sea esto más allá de percibirlo, no es que sea especialmente molesto. El sistema anuncia 66 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico y, bueno, hemos podido cargar este coche en tres ocasiones, de las cuales dos, pues, he podido medir por completo, pues, cuál es la autonomía en modo eléctrico. Moviéndome por Madrid, ciudad y alrededores, pues, he conseguido en una vez 50 kilómetros y otros 53. No son los de las cifras homologadas, pero sí que se acercan bastante. Tienes tres modos de gestión de la energía, eléctrico, híbrido o sport. Este último te ofrece toda la potencia en todo momento. En modo híbrido, sin carga, hemos gastado 6,5 litros a los 100 kilómetros, sin superar los 7 litros a los 100 en autovía a ritmos legales. Con cargas periódicas puedes conseguir gastos irrisorios, salvo en viajes muy largos. Por cierto, tiene un cargador embarcado de 3,7 kilovatios, pero hay un opcional de 7,4 que reduce la carga completa a menos de dos horas. Puedes también activar el modo SAFE, que reserva la carga de la batería para usarla con posterioridad, o fuerza el motor de combustión para recargarla. También usar el modo B, que aumenta la frenada regenerativa. Yo prefiero hacerlo con las levas, pero en este caso son para subir y cambiar de marchas. Y me quedaría solamente hablar de la puesta a punto de este coche. Decíamos al principio de este vídeo que es muy germana y yo lo valoraba como un punto positivo del coche. ¿Pero qué me refiero con eso? Pues que a pesar de que todos los ingredientes son franceses, los ingenieros de Opel han conseguido esa puesta a punto alemana. Y con ello me indico que el coche es muy aplomado. La verdad es que responde muy bien a los cambios de dirección. Y luego la dirección también es bastante directa. O sea, a mí me gusta bastante. Con esto quiero decir que responde rápido a las órdenes del volante. No tienes que girar mucho el volante para cambiar la trayectoria. En ese sentido yo veo al Peugeot 308 Station Vagón un pelín más reactivo. O sea, y también como que el tacto de la dirección lo notaba más artificial que este. También puede ser que debido a ese volante un pelín más pequeño de lo habitual y sus reacciones pues no me parecía quizás tan preciso. Sí, muy ágil, quizás más que este, pero no tan preciso y tan bien asentado en la carretera. Aunque no cabe duda que empleando los dos los mismos ingredientes son dos coches muy parecidos. Y vamos ya con las conclusiones. Míralo, de acuerdo. Puede que no tenga un exterior tan vanguardista y tan llamativo como el 308 Station Vagón pero es un coche bastante pintón y por dentro tiene suficiente espacio, tiene también suficiente maletero y no tiene esas singularidades del puesto de conducción del Peugeot 308 que puede no convencer a alguno. Y además, como hemos estado viendo a lo largo de todo este vídeo, sale muy bien parado cuando lo comparas con sus rivales tanto del grupo Vag como con otros coreanos. También en precio es competitivo, ligeramente más barato a igualdad de equipamiento que los familiares y víridos enchufables que ofrecen Peugeot y Seat. Mientras tanto, el Kia es mucho más barato pero también hemos visto que tiene peores prestaciones. Así pues, yo creo que el enemigo de este coche está en el concesionario de Opel. Y es que si eliges el motor de gasolina, por ejemplo el de 130 caballos, asociado al cambio automático y con el mismo nivel de equipamiento que este, pues te encuentras con un coche muchísimo más barato. Lo que además, pues puede que en viajes largos consuma lo mismo que este coche o una cifra muy muy similar, tendríamos que tener los dos y compararlos bien, pero bueno, vas a tener una cifra muy parecida porque ese coche pesa bastante menos y además te ofrece 81 litros más de maletero que en alguien que busque un coche de estas características con esta carrocería es un elemento bastante importante. Y te decimos esto porque la diferencia está redondeando en unos 10.000 euros a favor del 1.2 PureTech de gasolina. ¿Cuándo elegir entonces el híbrido enchufable? Porque la diferencia es mucha. ¿Puede llegar a amortizarse? Obviamente tienes que recorrer muchos recorridos, valga la redundancia, en modo eléctrico, es decir, necesitas cargarlo a diario y cada día pues moverte para, yo que sé, 100 kilómetros en esas cifras que sí que vas a consumir un litro a los 100 o algo así para que te pueda acabar compensando esa diferencia. También tienes otros beneficios con esa etiqueta cero, pues puedes aparcar gratis en los centros urbanos, en muchos de ellos, o tienes otras ventajas de índole administrativa o impositiva que pueden también ser interesantes para ayudar a amortizar esos 10.000 euros de diferencia, te recordamos que no son pocos. También, obviamente, pues tenemos que recordar que este tipo de vehículos cuentan con ayudas a la compra que si achatarras tu coche viejo pueden alcanzar los 5.000 euros, reduciendo la distancia. ¿Qué cosas debería mejorar este coche para hacerle un producto más redondo? Pues yo creo que los gráficos y usabilidad del sistema de infoentretenimiento es algo que Opel debería trabajar en ellos. Me parece que está en un coche muy vanguardista, muy cool, pero eso me falla un poco, debería mejorar. También me han chirriado algunos materiales que se emplean en el interior, demasiada combinación extraña y demasiadas zonas cortantes y mal rematadas. Y por último, creo que el precio, pues para ser más competitivo, debería bajar un poco. También te decimos, esos 40.190 euros son sin descuentos y puedes encontrarlos en los concesionarios. No hace falta que los recorras todos los de España porque Coches.com realiza esa labor por ti. Y es que en nuestra sección de coches nuevos, los concesionarios oficiales de Opel y de todas las marcas del mercado, pues publican sus ofertas y las mantienen actualizadas para que puedas encontrar este coche o cualquier otro del mercado a un precio muchísimo más competitivo. Tenemos también, si lo prefieres, pues una interesante herramienta de financiación para ayudarte a pagarlo más cómodamente más a mes y también una sección de renting si lo tuyo no es comprar el coche, sino un alquiler de estos a largo plazo. Y hasta aquí, este vídeo con este Opel Astra familiar. Esperemos que te haya gustado. Si es así, regálanos un like y suscríbete al canal y dale a esa campana que tienes, ya no sé si por arriba o por abajo, para no perderte ni uno solo de nuestros contenidos en vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.